Hola a todos. Cuando hago los directos de Instagram, muchos me hacen preguntas sobre lo que está pasando en el entrenamiento. Lamentablemente en ese momento no les puedo contestar a todos. Entonces, se me ocurrió la idea de hacer una clase online. La clase online será de la siguiente manera. Pondré un tema, el día, la hora y 24 horas antes vamos a cerrar el grupo de gente que pueda acceder a ese stream. La clase va a ser con 4 alumnos. Yo voy a estar en la pista, ustedes van a estar viéndolo del otro lado y me llegarán sus preguntas. A medida que vayan pasando los ejercicios, iremos haciendo pausas y contestando las preguntas. Los espero a todos para aprender y debatir sobre un buen entrenamiento de pádel.